Feliz y bendecido domingo, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Saludamos a nuestra Reina del Cielo y continuamos de su mano a ella que es la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo, que con su santo escapulario, ella nos acompaña, nos cuida y nos da su amor eterno. Iniciamos en este octavo día, la novena a Nuestra Señora del Carmen, pidiéndole a ella su amor, su bondad y su misericordia. Gloriosa Virgen del Carmen, mi abogada hace de ser, en el día y en la noche, me hace de favorecer. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración preparatoria, oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén, amén y amén. Octavo día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces tu especial protección en la hora de la muerte, para con los que devotamente visten tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la verdadera penitencia salir de esta vida en gracia de Dios y librarse de las penas del infierno. Te ruego, Señora, me asistas, ampares y consueles en la hora de mi muerte y me alcances verdadera penitencia, perfecta contrición de todos mis pecados, encendido amor de Dios y ardiente deseo de verle y gozarle, para que mi alma no se pierda ni condene, sino que vaya y asegura a la felicidad eterna de la gloria. Amén. En este momento, cada uno de nosotros que vamos de la mano de Nuestra Reina, le pedimos nuestras peticiones, le pedimos nuestras necesidades, le pedimos que ella también nos ate a su corazón inmaculado, que nos cubre y nos proteja con su santo escapulario y que nos abrace como abrazaba al niño Jesús, para que interceda ante su amado Hijo por todas nuestras intenciones, por las de ustedes que están allí en sintonía, nosotros desde aquí, llevando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ustedes, pidiéndole a Nuestra Reina que interceda ante nuestras necesidades, vamos a colocarle como intenciones generales la salud de todos los enfermos, de todos los que padecen en cuerpo y alma, de todos los angustiados y deprimidos. Le pedimos por la Santa Iglesia Católica, por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, religiosos y para que hayan muchas vocaciones sacerdotales. Queremos, Señor, en este momento pedirte por todas las personas que están privadas de libertad, colocarte a todas esas almas que están partiendo al cielo, al encuentro del Señor. Señor, especialmente queremos colocarte, Señor Jesús, a todos los de nuestra familia. Te pedimos, Señor, Dios de bondad y de misericordia, que a través de nuestra Mamita María que intercede, que sea ella la que nos cuide, nos proteja y que nos acompañe siempre con su amor inmenso, con su amor de bondad, con su amor de verdadera Madre, que proteja y cuide nuestra patria Venezuela para que podamos obtener la libertad que deseamos, la paz, la paz en Venezuela y en el mundo entero, en tierra santa y en todo el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la vida eterna. O suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María. Imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced nuestra flaqueza con vuestro poder. Ilumínanos las tinieblas de nuestro entendimiento con vuestra sabiduría. Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Adorna nuestra alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistirnos en vida, consolarnos cuando muramos con vuestra amabilísima presencia y presentarnos a la augustísima trinidad como hijo y siervo devoto vuestro para alabaros eternamente y bendecidos en el paraíso. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa o virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordemos que el escapulario nos recuerda que ella nos usará para preparar a la venida del reino de su divino Hijo. Es un dulce recordatorio del suave yugo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio. El escapulario simboliza el yugo que Cristo nos invita a cargar y que María nos ayuda a llevar. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Amén.